Jalisco Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con sus palestones Allí hay hasta Jalisco Jalisco, no terraces Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho a echar este grito Palabra de honor A mujeres Jalisco es primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres bonitas rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho a echar este grito Que vives Jalisco Palabra de honor Mujeres bonitas rechulas de Guadalajara Mujeres bonitas rechulas de Guadalajara Mujeres bonitas rechulas de Guadalajara Mujeres bonitas rechulas de Guadalajara